Bueno, y estamos a quien le mandamos saludos el 17 del día del profesor. Los vi, los vi. No, claro, me agradecí todo. Me lo agradeció a mí, yo me olvidé de comunicar. Ah, gracias, José, perdón, perdón. El único, el único profesor de Real con título de este equipo es el señor Eduardo de la Cruz. Titular de cátedra. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Bueno, gracias por él. Seguimos celebrando, porque viste que septiembre es toda una celebración. Bueno, vos tenés familia de... Sí, yo... Mi mamá también vio el programa y se puso muy contenta del saludo que le dio. Tu madre ha sido profesora de muchos que después fueron periodistas y demás. Mi madre, mi abuela, mi tía. ¿Se acuerdan de su madre? Y como es nuestro Edu de la Cruz, que siempre viene a darnos cátedra, de lo que tenemos que ver, hoy viene con un clásico de los clásicos. Un clásico de clásico que ha llegado a la pantalla de Netflix y que la podemos ver. Los que la vimos en su momento, que la veíamos, ¿sabes? Íbamos a alquilarla a lo que se llamaba Videoclub. Viste que estaba el Blockbuster, que ya no existe más. Una vez alguien me dijo, ¿qué es un Blockbuster? Listo, yo iba alquilando las temporadas y la veía. Lost, estamos hablando de la serie Lost, Perdidos, que se dio desde el 2004 al 2010. Ah, no me acordaba eso. Éramos felices y no lo sabíamos. Sí, totalmente. Del 2004 al 2010 fueron seis temporadas que se dieron por cable y si vos querías, meses después ibas y las alquilabas. Empezó la adicción a las series, no sé si empezó, pero hubo un furor ahí, ¿no? Porque lo que tiene esta serie de divertido y de interesante y que aportó al mundo de la ficción es la manera de narrar. Porque estamos, ¿qué vamos a ver? Además, en el primer capítulo, todos se acordarán porque después fue imitado por Tinelli en la apertura de ese año, que es la caída de un avión. Porque es un vuelo que va de Sidney a Los Ángeles, de Ocean Airlines, el vuelo 815, que desaparece. Que desaparece. Así que nosotros vemos ese primer capítulo. Pero la forma de narrar es que va contando la historia desde distintos lugares. Entonces, hace, va para adelante, va para atrás y algo que incorporó, hoy le llamamos multiverso a eso, pero se llama Flash Sadways, que es contar la realidad que hubiera pasado si no pasara lo que sucedía. Es decir, ¿qué sucedía si esos tripulantes del vuelo hubieran llegado a destino? Lo que nos pasó es que nos recontraperdíamos cuando queríamos ver un capítulo. Y era esto como de maratonear, de querer devorarte la serie. Y los creadores lo que tuvieron, que después fue copiado también por las estrategias narrativas y de publicidad, es que te dejaban con las ganas de más, por eso ibas vos al videoclub, sueno viejo, pero lo soy, a alquilar la temporada completa. Y vos terminabas una temporada y tenías que esperar porque... No eran pocos capítulos por temporada. Y eran largos. Eran largos. Eran de esta serie de... ¿Son cinco? ¿Cinco temporadas? Seis temporadas. A mí me faltó. No, yo llegué hasta la última. Bueno, la sexta temporada se pone en funcionamiento este recurso narrativo. Ya no vamos ni para atrás ni para adelante, sino que juntamos a los personajes, decimos qué sucedió, pero así muy sutilmente, y contamos qué hubiera sucedido si ese avión se iba a destinar. Lo que pasa era que, bueno, como era el momento en que cada uno empezaba a verlo a sus tiempos, como que te decían, no, fulanito desapareció. Y vos, ¿cómo? ¿Por qué me lo dijiste? Me da gracia porque el otro día en un programa la spoilearon al final, porque dijeron, ya está, ya venció los... Y como Netflix, reaviva un montón de series que vos decís, ya pasaron hace mil años y no, la podés ver de nuevo. Primero hay un público nuevo que no consumió esa serie. Claro. Y hay gente que muchas veces llega más tarde de lo que es, digamos. Y no se enganchó de alguna manera. Así que la pueden ver a las seis. Además, vos podés ver por temporada y el final es... porque es muy también episodico, digamos. Lo podés ver como independientemente. Querés, por supuesto, la ansiedad de uno quiere saber qué sucedió con ese personaje. Igual mi recomendación, después de haberla visto y no haber terminado de la serie, es verla todas juntas. Todas juntas. Porque si no te olvidás de algunas partes. Y lo que tiene de bueno, además de esto, de la forma narrativa, es que incorpora cuestiones de filosofía en los personajes. O hay personajes que se apellidan como filósofos. Esto ya es más de análisis profundo y complejo. Pero, digamos, habla de un montón de cuestiones que suceden. Porque como te vas tanto al pasado, vas pensando también en la historia de los Estados Unidos, fundamentalmente... Y aparte, como decís vos, Edu, generó después una corriente de narrativa audiovisual, y se contaban de esa manera. Claro. Pero generó muchos fanáticos y fanáticas a lo largo de todo el mundo. Había foros de discusión de lo que pasaba en Lost. Y de lo que iba a pasar. Se escribieron un montón de libros. Yo te iba a traer libros... Y bastante de suspenso tenía. Sí. Bueno, yo en mis clases, hablando del día del profesor, citaba mucho a Lost. Y un alumno, una vez, la madre le regaló la filosofía de Lost, se llama. Que lo tengo en casa porque me lo prestó. Porque se escribieron muchos libros sobre eso, digamos. Estaba buscando el dueño para devolverlo. Yo tengo una frase que cuando pasan cosas que no te lo esperás, o que vos decís, si lo lloras no te sale, muy Lost. Esta cosa que vos no esperás que te suceda eso en la realidad de alguna manera. Y lo que trajo la serie es esa manada de fans que la veías con fruición, con pasión, digamos. Y habrá generaciones que se engancharán ahora. Porque ahora tenés todo el tiempo que tenés que estar explicando todo. Y lo que tiene Lost como forma narrativa es que explica poco y nada. Y es el proceso de contar una historia. Porque vos ya más o menos te imaginás lo que va a pasar desde el capítulo 1. Y te puede sorprender. Y te puede sorprender. Y lo que pudieron mantener es la tensión narrativa durante los seis episodios. Después quiénes lo critican, ¿no? Yo me acuerdo cuando descubren eso. Sí, sí, no, no lo comentaron. ¡Vamos a contar! ¡Qué barro! ¿Cómo te parte la cabeza? Hay una crítica alrededor de que cuando una serie tiene muchas temporadas es como que están robando ya de... Pero está buena para nada. Pero también la cerraron bien y demás aprovecharon esta cuestión. Y después creó una manera que... ¿Sabés de dónde viene esa manera de narrar? De la literatura. Y que lo pusieron en televisión y que fue un éxito. Porque el primer capítulo... Nadie esperaba... Nadie daba dos mangos al principio. Sí. Dijeron, esto dura una temporada o dos. Pero fue un éxito de público porque la gente se enganchó y tuvo esta cuestión que a veces la serie los tiene, sea mejor o peor. Porque es esta cuestión de adicción a seguir viendo lo que pasa con esa historia. Listo. Tentados todos a verlos. Por fin. A ver la última temporada. A ver la última temporada. No, yo voy a empezar de nuevo también. Yo voy a empezar de nuevo también. Hay que empezar. Es un buen plan. Gracias, Edu. Feliz día de la primavera para el sábado. Gracias, Edu.